Señora Adelina Camarena Fernández, señora Adelina Camarena Fernández, una mujer bondadosa, trabajadora, se acerca a este leito por favor, y el señor Percy Aliaga como presidente de esta gran jornada también le va a hacer presente este regalo y este presente de reconocimiento. Señora Adelina Camarena Fernández, bienvenido a nuestro aniversario, yo sé que usted desde el inicio también ha estado con nosotros, y sé que siempre ha estado presente con nosotros, la funda directiva ya se presenta este pequeño reconocimiento, pero de corazón grande. Vamos a presentar los micrófonos a la señora Adelina, buenas tardes y felicitaciones. Señor presidente de APROMED, señor presidente de plaza, consejo directivo, compañeros, y con general, muy buenas tardes. En verdad, primeramente agradecer a nuestro señor por regalarnos este día tan bonito, de poder festejar un año más de nuestro aniversario. Para mí es un gran honor, una alegría, de poder recibir este reconocimiento. Lo único que les puedo decir, compañeros, vamos a seguir festejando como se debe de ser nuestro aniversario. Sigamos hasta las últimas consecuencias, compañeros. Muchas gracias, señor presidente.